Hola, soy Tony Salazar, estamos en Canal E, en esta sección llamada Te Cuento. En el día de hoy vamos a hablar de una obra escrita por quien les está hablando. Se llama Epífora, es el título. Con este poemario obtuve el primer premio en el concurso anual literario del año 2007, cuyo jurado era Osvaldo Bossi, un gran escritor de Buenos Aires, Claudia Massin, una escritora chaqueña, y Walter Lescano, un escritor nacido en Corrientes que vivió en Buenos Aires hace tiempo. Bueno, les cuento, se llama Epífora. Epífora, una palabra que quizás no la hayan oído nombrar. Se trata de un derramamiento involuntario de las lágrimas, una obstrucción de los lacrimales. Pero también es un recurso poético que consiste en repetir la última palabra de cada verso. Bueno, se llama Epífora, está centrada en la figura de mi madre y en todas las cosas que hacíamos cuando yo era chico. Una obra en la que viajo en el tiempo a una retrospectiva de lo que fue mi niñez junto con ella y observo que todos sus cuidados, todas sus actividades me guiaron al oficio de poeta. Y bueno, una de ellas era sentarnos en el patio a mirar las estrellas todas las noches y ella me iba indicando cada constelación. Me decía que esté atento para pedir los deseos cuando cruzara una estrella fugaz. Nos quedábamos viendo los satélites que cruzaban. Y bueno, eso es como que entrenó al niño poeta que hoy en día escribe y recuerda todos esos eventos. Es decir, como en algo que aparece y desaparece a una velocidad tan rápida como una estrella fugaz, hay que pedir un deseo. Estar atento, se me hace que es algo fundamental en el poeta estar atento a lo que sucede en su alrededor. Y bueno, desde ese momento ya me fui entrenando. Después también voy contando cómo quería tener un jardín y cómo después de ese jardín quería tener un vivero. Y bueno, el cuidado de las plantas, el cultivo. La palabra cultura viene de cultivar. Y bueno, mi madre de chico me enseñó a cultivar la tierra y a cultivar flores. Y bueno, ver cómo de un gajito, si uno lo cuida y lo alienta, pueden hacer otra planta. Y bueno, yo veo que de los poemas también se puede hacer eso, ya que tiene varios epígrafes de escritores conocidos de Argentina y del mundo. Y bueno, voy a compartirles un pequeño poema que se llama Bautismo. Y está vinculado un poco con el tema de la lágrima también. Bautismo. Ver con claridad los hechos de este mundo es ver a través de las lágrimas. Margaret Atwood. Miraba las estrellas, desde el regazo de mamá, latía todo en nítida armonía. Y de repente, como aguja una gota, ancló en mi ojo su ebria luz. Ver borroso también aclara un poco las cosas. Ojos adentro siempre laten, otras galaxias. Mamita, ¿está goteando? Vamos adentro sí, que se viene el diluvio. Del ojo izquierdo de mamá, brotó el colirio lírico del corazón. La lágrima que esgrime, la pena en su desborde. Primer diluvio en el desierto fértil de la infancia. Cojeando de un ojito, la inocencia me fue a dormir con besos en la frente. Bueno, ese es un poema de Se llama Epífora. El libro recomendado hoy aquí en Te Cuento lo editó el Instituto de Cultura de Corrientes y lo pueden conseguir seguramente en las ferias del libro y demás. Bueno, muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales.